¡Suscríbete! Me estaba preguntando por la Miriam. Su mamá siempre me ha cumplido. Ella me dio mucho tiempo de su plata para que yo no abrí nada a la prensa. Así que usted me tiene que cumplir igualito. Un buen día desapareció. Se levantó tempranito y se fue sin decir nada. Ya te dije que no me parece buena idea. Yo creo que debería dejar las cosas así como están. No te metas más con esa gente. Necesito que ella me diga si es cierto. Adrián, Adrián, ¿qué te está pasando? Váyase y no vuelvan nunca más. Ya no me importa lo que diga la gente, Claude. ¿Vale? Tú vál pingü cuál sonrisa.